. Aquí, mirá las preguntas digitales. . Ojalá que el pueblo siga participando de esta forma en adelante para que ya los gobernantes no abusen del poder y obviamente no lo quieren soltar porque deja muchos millones para su bolsillo. Música No es vinculatorio, pero sin duda será muy importante la opinión de los ciudadanos en el debate que va a haber en el Senado. En el caso del Instituto Federal, el jefe de gobierno va a llevar su posición personal, pero además va a entregar la opinión tanto de los que están a favor del sí como los que están a favor del no, para que sea un elemento a considerar en el debate del Senado.